La Asamblea Legislativa exhibió las 13 camionetas que antes pertenecían a los directivos, pero que la nueva legislatura acordó dejar de usar y subastarlas. Las 13 camionetas que se van a subastar son marca Toyota, modelo Land Cruiser, año 2010 y se espera que sean subastadas el próximo 20 de octubre a las 9 y 15 de la mañana. Los vehículos se exhibirán al público interesado los días 15 y 16 de octubre, pero se deberá hacer cita previa. Además, a quienes se inscriban como participantes se les entregará la información sobre las condiciones del proceso. En la subasta no podrán participar ningún empleado de la Asamblea, incluyendo a los diputados ni sus cónyuges o parientes hasta el segundo grado de afinidad y cuarto grado de consanguinidad.